¡A ver! Soy un vaso sincero, que su amor le solicita, y espero que usted permita que sea su amor primero. Gente que te vi, que te quiero, gente que te vi, que te adoro, gente que te quiera a ti, mi lucero, gente que te quiera a ti, mi tesoro. Corre que te den, que te tengo que querer, corre que te den, que te tengo que adorar, Corre que te den, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. ¡A la segundita! ¡A ver! No tengo mucho dinero para comprarte un ranchito, pero te juro y repito Que soy un vaso sincero, en sí yo mi pingo vero, y salgo a buscar fortuna, Y antes que me cuenten una, me recorro el mundo entero, Para eso tan solo espero, él sí me supo caiguna. Gente que te vi, que te quiero, gente que te vi, que te adoro, Gente que te quiera a ti, mi lucero, gente que te quiera a ti, mi tesoro. Corre que te den, que te tengo que querer, corre que te den, que te tengo que adorar, Corre que te den, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. Corre que te den, que te tengo que querer, corre que te den, que te tengo que adorar, Corre que te den, que te tengo que querer, aunque tu mamá no me quiera ver. Gracias.